Uber, quien informa que adultos de 30 y 39 años podrán acudir a su cita de vacunación con descuento en la aplicación aquí en el país. Fíjense que este esfuerzo es parte del compromiso anunciado por Uber a nivel global para facilitar la movilidad durante la campaña de inmunización más grande de la historia. Hasta la fecha, cualquier persona con confirmación de cita, incluyendo a los grupos de 40 años en adelante, pueden hacer uso de este descuento. ¿Qué les parece cómo viajar para que una cita de la vacunación tenga esta promoción en Uber? Bueno, tienen que activar esta promoción, deberás contar con el folio de registro para la vacunación emitido en mivacuna.salud.gov.mx, te vas al menú ayuda, ahí en Uber, seleccionas cuenta, opciones de pago, promociones y crédito y descuentos para viajes a centros de vacunación en México. Agregas el folio de registro y bueno, para viajar ingresa el centro de vacunación al que acudirás. Excelente estas iniciativas de Uber que dice que con descuentos desde 60 pesos mexicanos o más van a poder activar los usuarios esta opción. ¿Qué les parece quién está de acuerdo con Uber?